El mira a tus ojos, el mira a tu pelo, eso no es el sueño Con tu cara hermosa, tu piel como nieve, no derrides todo Que eres divina, lo dice tu nombre, dulce y divina Con esa sonrisa lo conquistas todo, todo se te ríe Porque eres tan linda, porque eres presuncia Y por el camino, te doy mi canción El sol brindó, seré su estrella, puerta divina No vuelves lontos, solo con mirarte Que eres éxito, seré su reina de mil corazones Quien te da la suerte de ganar tu amor Que eres divina, lo dice tu nombre, dulce y divina Que eres divina, lo dice tu nombre, dulce y divina Y por el camino, te doy mi canción El sol brindó, seré su estrella, puerta divina Tú no vuelves lontos, solo con mirarte Eres éxito, eres una reina de mil corazones Quien te da la suerte de ganar tu amor Quien te da la suerte de ganar tu amor Hola amigos, buenas tardes Estoy muy contenta aquí en esta tarde saludándolos a todos Porque tenemos un super programa este día Y ya están alrededor de 25 personas esperando aquí Mandando saludos que tienen hoy esta música tan hermosa Que en lo personal yo la escucho todos los días ¿Verdad Junior? Aquí su amiga Díaz Montenegro y Junior Dorado Saludos a todos ¿A quién crees que tenemos ahora? ¿A los buquis? No, 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 no Aquí estamos dando tributo a toda la música de aquí de Houston, Texas Donde que se cataloga la música inmortal De la cuna musical de Houston, Texas Y en esta ocasión tengo el gran gusto de presentarles A Tropical Vallarta De nuestro amigo querido Juan José García Un saludo bien especial para ti, José Te quiero mucho Y aquí estamos, vamos con la primera Vámonos Se llama Adiós a mi pueblo Espérame tantito, espérame tantito Vamos a hacer la voz de emoción Vamos a mandarle saludos para Para Narciso Regino Ernesto Rosales A Raúl Meme Rodolfo Rodas Juan Luna Jorge Ramírez Quique Guerra Ángel Reyes Juan Márquez Raúl Ramírez A mi amigo hermoso Rafael Soria Para Fernando Álvarez Márquez Raúl Esparza Rubén Fuentes Claudia Antonio Alberto Ponce Tony Gloria Guerrero Longorio Eulogio Pedro Pone Leticia Romero Enrique Yalma Yayo Fuentes Rubén Rivera Wow Pues cuántos están esperando esta música hermosa Para Mira nada más Para José Antonio Barrera Juan Ledesma A mi amiga hermosa Hasta San Antonio Que siempre está sintonizándonos Jenny Guzmán Saludos gente hermosa ahí en cabina Para Raúl González José Gonzalo Rodríguez Pablo Mario Ricardo Y nuestra amiga Carito Hola Luis Saludos a todos mis compañeros de fiesta Que ahorita estamos trabajando Estamos en el onche Pues un saludo hasta allá Hasta tu trabajo Mi reina Y a todos tus amigos Para Carlos Ortiz Jorge Herrera Y para todos los que nos están sintonizando Tributo al grupo tropical Vallarta De nuestro amigo Juan José García Venga Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Te voy a dejarme de todo lo que he nacido, que tal vez quiero verlo que el sentimiento Que siquiera es lo que eres un tuyo amigo, que tal vez compretería mi sufrimiento Hay que no entiendan, cambien con sus manos, una casa histórica Los sonidos no se lo van a hablar, sin saber que solo piense Que el que va a ser fuera de pie, o el que tiene que ser tan viejo Los sonidos no se lo van a hablar, sin saber que solo piense Que el que va a ser fuera de pie, o el que tiene que ser tan viejo Los sonidos no se lo van a hablar, sin saber que solo piense Que el que va a ser fuera de pie, o el que tiene que ser tan viejo Que el que va a ser fuera de pie, o el que tiene que ser tan viejo Que el que va a ser fuera de pie, o el que tiene que ser tan viejo Los sonidos no se lo van a hablar, sin saber que solo piense Que el que va a ser fuera de pie, o el que tiene que ser tan viejo Los sonidos no se lo van a hablar, sin saber que solo piense Los sonidos no se lo van a hablar, sin saber que solo piense Que el que va a ser fuera de pie, o el que tiene que ser tan viejo Que el que va a ser fuera de pie, o el que tiene que ser tan viejo Y con eso arrancamos, ¿qué te pareció? Un gran éxito internacional que se logró colocar en un clásico de oro ¡Wow! Ahora estamos muy esperados con este programa ¡Wow! Saludos para Florentino Morales, Francisco Javier, Manuel Paredes, Roque Sánchez Héctor Garza, Daniel Pineda, mi amigo hermoso locutor de Nuevo Largo de Tamaulipas Pauis Valdés, para José Hernández, Tomás Rosales, Ramón Torres, Emilio Luis y Gerardo Arguelles Y nos vamos con la próxima canción de Tropical Vallarta Rindiendo tributos desde el estudio de la época dorada Su amiga Rodivina Montenegro y... ¡Chuyo, no lo lo! ¡Vámonos! ¡Vamos por ahí! ¡Ah, se paró! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor mío, cuánto sufro, porque ya no estás aquí Amor mío, cuánto imploro, que regreses junto a mí Desde que yo te perdí, no he podido ser feliz No debí dejarte partir, no debí dejarte partir Perdóname mi regreso, te lo pido por favor Perdóname mi sabores, no debí hacer que sufrir No debí dejar que sufrir, no debí dejar que sufrir Desde que yo te perdí, no he podido ser feliz No debí dejarte partir, no debí dejarte partir Perdóname mi regreso, te lo pido por favor Perdóname mi sabores, no debí hacer que sufrir Perdóname mi regreso, te lo pido por favor Perdóname mi regreso, te lo pido por favor Y nos están apoyando aquí en esta gran programación de dar tributo a los grandes de aquí de Houston, Texas Y hoy le tocó al tropical Vallarta de nuestro amigo Juan José García Mejor conocido como Juan Vallarta Y oiganlo bien, vámonos Ahora me gusta que las estradas son de apaganda ¡Oigan! ¡Ay, no, gracias muchachas! ¡Combiais y no se van a escuchar con el mundo dentro! ¡Ay, no, 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 no! ¡Y a veces me nega! ¡Como se mueve tu cuerpo! ¡Como se mueve! ¡Vaya a venta! ¡Vaya a venta bien! ¡Vaya a venta bien! ¡Machugú! ¡Qué me queda en cuenta, me goza! ¡Vaya a venta! ¡Me han dicho que cuando bailas ¡Tu mamas y siempre piensas! ¡Ya se me deja en cuenta en las zonas En la luz, en la luz ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece, Junior? Oye, Junior, platícanos cómo te sientes tú cuando alternas con esa agrupación tan bonita. Es una de tus preferidas. No, pues ya estoy muy contento de tocar con estos señores. Yo creo que la primera vez que toqué con ellos fue ahí en el SGP. Ahí fue en el SGP y pues... ¿Eso fue hace cuántos años? Como en el 2015. Ok. Por ahí. ¿Y cómo fue que don Juan García te habló para que tocaras con ellos? Platícanos cómo fue esa anécdota. No, pues... Juan no me habló. Fue el Chaparro. O Luis Rey. O Luis Rey. O Luis Rey. Pues yo le hablé al Chaparro. Pues yo lo conozco desde chiquillo, ¿verdad? Entonces ya, pues me di cuenta que estaba ensayando otra vez y le hablé al Chaparro. Y le dije, cuando van a ir a ensayar, dime para ir. Y digo, no, no, sí. Y creo que ya pasó una semana y me habló y dijo, oye, necesito que vengas a ensayar con nosotros. Y le dije, no, ¿qué voy a tocar o qué? Y le dije, no, pues... Ahí fue donde conociste a don Juan. Sí, sí, sí. ¿Te gustó el ritmo? Sí, pues yo desde chiquillo, pues yo tengo los 45 de Mayarta, ¿verdad? Y pues yo escuchaba la música de Juan. Y pues ya es cuando fui a ensayar con ellos, aquí donde vive Lupe. Y es cuando conocí a Lupe López. Y así te fuiste enrolando con la agrupación. Sí, así... Ok. El grupo de Tropical Vallarta fue uno de los que amenizaron en el primer ceremonia de reconocimientos en el 2017. ¿Recuerdas que fuiste también tú premiado esa vez? Ah, sí, esa vez... ¿El portal? ¿El portal? Ajá. Sí, me diste un trofeo y toqué el doble, ¿verdad? Ajá. Sí, con las dos agrupaciones. Por eso te admiro, porque aunque no eres de esa época, tú alternas con ellos. Ajá. Mira, aquí nos está mirando Lupita Cisneros, la esposa de Humberto Javier Lisiaga, el súper estrella, el súper campeón. Un saludo bien grande a Yana del Monterrey haciendo su nueva grabación. Ya estamos bien ansiosos esperándolos porque yo sé que será todo un éxito. Como todo lo que graba nuestro hermoso amigo, esa vocesona que tiene Humberto Javier Lisiaga, el súper estrella. Saludos a toda la agrupación. Saludos a toda la agrupación. Para José Johnny Castro, Cisto Arredondo, Anita Amador, saludos y Junior. Saludos a Anita. Gracias. Para Alexander Castañeda, nuestro amigo hermoso, Guerrero Potosino, que tengo ganas de conocerte para estrechar esa mano y darte las gracias personalmente por todo lo que me apoyas. Un abrazo bien grande, Guerrero Potosino. Saludos. Para mi amigo hermoso, mi negro adorado, a las refinerías, un gran, un gran, un gran mayordomo ahí del escafo, mi amigo Héctor Pesina. Dice Guerrero Potosino, hola, saludos, aquí estamos, gusto de verte. Igualmente tengo mucho gusto de que siempre me estás apoyando, mi rey. Aquí para Víctor Cardona, aquí te mando saludos el Guerrero Potosino, Junior. Saludos. ¿Cuándo nos visitas, Guerrero Potosino? ¿Verdad, Junior? Para platicar un poquito con él. Ven, visítame acá en mi estudio, 866 Houston Avenue, Pasadena, Texas, 77502. Háblame y aquí te recibimos con mucho gusto para que nos platiques un poquito de ti, mi rey. Para Mario Reina, para Carmelo Olivero, Antonio Mendoza, Juventino Zúñiga, hasta Matamoros, Tamaulipas, para mi hermoso amigo Juventino Zúñiga, y anda con el vuelo de Pegasos, allá de mi amigo a Saldívar, José Luis Saldívar y Andrés Saldívar. Un saludo bien grande hasta allá, hasta Matamoros, Tamaulipas, para toda esa agrupación. Para Roberto Martínez, para Mario Reina, aquí presente, viendo y escuchando la mejor música en la época dorada. ¡Epa! Saludos para Lino Hernández y la señora Fanny Juárez, la esposa de nuestro amigo José Luis Saldívar, del vuelo de Pegasos hasta Matamoros, Tamaulipas. Para Mario Reina, para todos los que nos están sintonizando en este diablo tributo al grupo Tropical Mallarta, nuestro amigo Juan José, conocido como Juan José Mallarta. Tonaulipas, para todos. Venta y, oleador. ¡Muy bien! 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 poder tocar todas esas canciones de ellos para Rolando Guerrero y Víctor Quesada y Nena Dorado y toda la familia Dorado que nos está mirando, un saludo grande para Ramón Torres también y para todos los que nos están sintonizando en el tributo, las dos horas en tributo a la música de Tropical Vallarta parece que esa es una de mis canciones preferidas que ya me las he de memoria esta tarde este es una grabación nueva pues no, no está tan nueva lo sacaron en el 2016 pero son canciones regrabadas pero son todas las mismas canciones de Aces de mi pueblo Capricho el pasajero Morena de mi alma Parrandero triste todas esas son regrabadas y esa me la voy a dedicar para mí porque esa canción a mí me encanta la escucho diariamente vámonos un día de estos a ver si me la canta para mí solita don don José García ¿cómo ves? repito ya que estoy ahí ya te la canto vamos con esa que me encanta a mí ¿segura que es esa? es esa ¿segura? sí 100% sí ok ¿y si no vas? dale entonces me la cantas tú oye no más sí no para el bello enamorado jugador apasionado me volví por tu cariño me volví por tu fe para venderle lo triste y solo que no sabe de la vida más que amarnos los sufrimientos para la otra mujer vamos a hacer más tanto tiempo no me encuentro y es muy triste comprender que perdimos comprender que no voy a dar y por eso estoy tomando un lugar de satisfeza un lugar de la cabeza y no volver a despertar a ver todo cielo por tanto tiempo no me encuentro y es muy triste comprender que perdimos comprender que no voy a dar Y por eso estoy tomando Para hogar de satisfeza Envelarme la cabeza Y no volver a despertar ¡Vamos! Y esta es otra de mis favoritas Esa es composición de Juan de León El mesista original de Vallarta y Cantagé A poco, mira, un saludo para Tanti, Ramón Molina Arturo Cruz, Víctor Quesada, Rolando Guerrero Y para todos los que nos están sintonizando En estas dos horas de tributo A la gran agrupación de la época rodada de Houston, Texas El Tropical Vallarta ¡Ea! Oye, morena, que tengo un abrazo de mí Porque yo quiero que te escuches mi canción Oye, morena, que tengo un abrazo de mí Porque yo quiero que te escuches mi canción 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa composición es de Alfredo Dorado, esto fue antes que empezara el impacto dióloga. A Juan le dio tres canciones, que son Capricho Pasajero, Consejos de mi madre y Cariño Puro. Y estas tres canciones vienen en el LP, Ya no llores. No, sí, Ya no lloro, perdón. Ya no lloro, creo que es el segundo LP que grabó Juan. Juan ha grabado, si no me equivoco son cinco LPs, que es el primero es Dos lindas regiones. ¿No se está grabado o qué? No me asustes, hombre. Sí, 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 sí. La primera es Dos lindas regiones, el segundo es Ya no llores, o Ya no lloro, perdón. El tercero es Adiós a mi pueblo, el cuarto es Aún sigo enamorado, y el quinto es un estilo vallenato, ¿verdad? Y eso se llama Mercedes, más al rato, antes que se acabe el programa, pongo unas, esas dos que compuso mi tío Polo, y unas del vallenato, del vallenato de Mercedes. Ok, bien, para los que nos están preguntando que mañana aquí vamos a tener nuestra programación de rindiendo tributo dos horas diarias acá, agrupación de la época rara de Houston, Texas. Mañana tenemos al grupo Macumbi, de nuestros amigos Garza, ¿verdad? José y Raúl Garza, a ver si nos pueden sintonizar ahí para que compartan esta programación y la miren en todas las partes del mundo. El viernes tenemos a nuestro Gran Ilusión 6, el lunes tenemos a Sangre Joven Tropical, el martes tenemos al grupo Galaxia Tropical, el miércoles tenemos a Cartagena, agrupación, el jueves tenemos a los Azteca de Matamoros y el viernes tenemos a Janeiro, pero recuerden que cada domingo tenemos la programación de lo más romántico de aquí, de la cuna musical. Como ves, ya tenemos todo levantado, ¿verdad? A ver, vamos a hacernos saludos a Luis Chávez y a todos los que nos están sintonizando, vamos a mandar saludos a todas las ciudades bonitas de México y Estados Unidos que nos están sintonizando y por allá, por todos los continentes que nos acaban de agregar, como amigos de Don Paquito Schwartan, que nos acaban de agregar en Argentina, en Bolivia, en Italia, en Roma y donde más. Ya lo estamos haciendo internacionales, yo no, wow. Bueno, vamos a mandarles saludos a todos, pero especialmente vamos a mandarles saludos a Ludivina Montenegro que se vuelve loca con esta canción de Capricho Pasajero. Para ti que me estás mirando con mucho amor, Capricho Pasajero para ti. Vámonos. Debes saber que la verdad es eternamente que algún día voy a alejarte, en este sentido que no estamos lejos, acabo el día que mi amor te quiero, pero a lo pronto es que esto solo ha sido para mí, un cabrillo para San Pedro. de los bebidas. Debes saber que el pueblo nos ayudó a la salida a la salida a los dosños, acabo el día de la salida al final. Debes saber que el pueblo nos ayudó a la salida a las paradas, y estar en este sentido que nos ayudó a hacer todos los시다 y que no estamos haciendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La siguiente melodía De Tópica Letra Que se llama Te amo como eres Vamos a parar La siguiente melodía 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 y ellas ya la sacaron a su modo, entonces ya el tiempo pasó, yo entré con este grupo y yo buscaba canciones y ya, yo la saqué esta, pero la saqué así, con el estilo de Tierra Caliente y ya se lo enseñé a Juan y también a Juan le gustó mucho Ok, ¿qué tenemos ahora? Mientras mandamos saludos para Pedro Dones y Juan Márquez y vamos a mandar saludos a nuestros compadritos Mario Briones y Anita Amador le voy a dar un agradecimiento a Mario Briones por la canción que me compuso de Amiga Mía le voy a dar un agradecimiento también a Armando Treviño por otra canción que me compuso que se llama Mi Novia de Lo Divina, le voy a dar un agradecimiento también a mi amigo hermoso Misael Torres que me compuso el tema de Lo Divina, Época Dorada y la grabó junto con el grupo Los Ray Bands, también a la primera canción de Lo Divina que me compuso Jorge Arturo Castañeda era gran compositor de los grandes de México, de grandes agrupaciones de como Pega Pega y Pegaso digo, sí Pega Pega y Pegaso y también a Liberación y varias agrupaciones a Víctor Hugo Ruiz de Grupo Saz y me hizo favor de componerme el tema de Lo Divina y mi amigo Felipe Gaitán me la cantó con la agrupación Hola de Nueva Ola de Otamolipas, gracias por todas esas, por todas las canciones que me han compuesto y yo estoy bien emocionada y bien agradecida con ustedes aquí vamos con una copochillón de Alfredo Dorado, se llama Los Consejos de Mi Madre y yo estoy bien emocionada y bien agradecida con ustedes una mañana me quedé pensando en un amor que me creccionó con los fracasos de los consejos que di a mi madre a mi versión y bien recuerdo lo que me decían diré hijo mío que salió bien esa mujer por cantando el sol con lo que conviene que es por tu piel confiante que dijeron lo que usted tiene, lo que usted tiene en mi corazón con suyo con suyo que me encher de pollo ay miño pon atención, pon atención ¡Muy bien! 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 No, 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 no me acuerdo cómo se llama este señor. Parece, se apele a Jiménez. Y aquí están dos muchachas entregándole un trofeo bien grande a Juan José García. Ahí está. ¡Gami! Gabriel Jiménez, Gabi Jiménez. esta foto es una de como de unas 25 fotos que me donó que me donó a don don Memo Villarreal hizo favor de darme como unas 25 de estas fotos y son sorpresitas que yo tengo mire, esto yo se los estoy regalando a los señores ya le di varias a diferentes personalidades porque a mi me gustaría que las tuvieran el recuerdo de ellos, yo ya tengo aquí todas, muchas fotos de los grupos y yo quisiera regalarles las fotos estas para que las conserven como un recuerdo de su juventud de como empezaron las agrupaciones y de, mire como aquí le están dando un tributo, un reconocimiento bien grande a Juan José pues para que lo tenga de recuerdo tengo ahí de Javier Pasos tengo de muchos tengo de don Raúl ¿cómo se apellida este señor? el retintista de Raúl Sáenz tengo de muchos personajes y que yo se los quiero regalar para que tengan recuerdos de su juventud con mucho cariño claro que sí aquí vamos a mandar saludos para Jorge Rodríguez hermoso don Jorge si viera cuánto lo extraño lo extraño mucho no se imagina cuánto para Cipriano Rocha qué bonita eres esta música saludos a Dimensión Musical para Nena Dorado very nice thank you so much para Rigo Garza Raimundo García Rafael Quintero y para todos los que nos están sintonizando a ver qué tenemos ahí aquí vamos con el cariño puro para qué no, esa no es a esa no es a mí me encanta que me dedique yo por eso les mando saludos a todos los que nos están sintonizando yo les mando saludos porque si sienten bien yo que nomás miran el nombre y no les mandan saludos pues yo les mando un abrazo y un beso a todos y mi agradecimiento por estarme apoyando con mi programación de rendir tributo a las agrupaciones de la época dorada de Houston Texas y en esta ocasión tenemos a Tropical Vallarta vamos por ahí cuando se pongan que me crecen mi cariño hay que más que estar rotando la pobreza tú quieres no creer el camino donde estás apoyando la iglesia que no sea la iglesia que es inicio bajo no te atrapas lo mejor que tú soñabas que me caí que me está que el caí de ese peco y ganadero, que tu vistas a la vida, ese que hay que te ofrecido. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Cariño puro! ¡Tropical Vallarta! Para Vicente Requena, José Rodríguez, Manny Rodela y Guerrero Potosino. ¡Ea! Pues aquí, aquí en el show de la Divina Época Dorada, ¿verdad? Aquí, cada vez que ponemos un introductor a los grupos, aquí es de dos horas de ese grupo, ¿verdad? Para que se recuerdan de sus viejos tiempos, ¿verdad? Que cuando fueron al baile y comieron allá del Papa Verde, o sea, ya... Ustedes saben, hombre, ya cuando iban al baile con su novio, con su amante, o con quien sea, ¿verdad? Pero... Uno llevaba a la novia y pues el amante estaba allá en el otro lado. Pero, ¿tú cómo sabes si no fuiste a tu compañero? No, 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 no. Sí, hombre... Por lo que se cuenta. Sí, yo... ¡Era bien novieros, ¿verdad? Sí, sí. Por eso tanta canción y tanta cumbia con hombre de mujer, ¿verdad? Ah, eso sí. Entrabas con la novia y pues... Nomás le llamas, venga, al amante... Ay, sí, pues ahorita, goba para allá... ¡Ay, sí, tú! Bueno, pues... Hoy en día, pues no... No se puede hacer eso, hombre, porque nomás te están viendo de locos, sí. Ajá. Te están viendo así. Pero no, es que... Pues yo, 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 yo pensaba que esos fueron... Fueron tiempos bonitos allá. Muy bonitos. Muy bonitos. Muy, muy bonitos. Yo, pues yo... Pues yo no. Nacía todavía. Yo nací en el... 89, ¿verdad? Pero... Pues... Todos los que... Los... Los... Los grupos platican, ¿verdad? Que... Hombre, mira, aquellos tiempos que cuando tocamos aquí, allá, en Los Lobos, en el Panamerica, en el Land World... Latin World... Chemisales... Yo no conocía ningún tampoco a ninguna... Ningún salón de... Sí. Una vez yo... Yo fui al... Pues... No me enteré, ¿verdad? Pero fui al... Dónde estaba el... 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 Estelarizantes... Ahí ya es... Dónde está la... La... Bueno... Sí, ya todo el... Pero ahí... Por el... Por el... Por el 45 y la... Ahí era el... Estelarizantes. Órale. Pues esta programación se está haciendo de dos horas... Precisamente para que... Para que recuerden esos... Esos bailes porque... Eh... Teníamos una programación que... Que... Poníamos música de todos, ¿verdad? Pero pues... A mí se me ocurrió hacer lo mejor así... Hacerle... Como un tributo a cada agrupación... Y tocar pues... Lo que se pueda tocar en dos horas... Pero pues no puedo tocar todo en dos horas... Pero al menos... La gente... Se recuerda, ¿verdad? De... De... De esos bailes que acudían... Y pues para que se acuerden bien bien... No sacarnos del ensueño... Y esa... Y esa... Romance de estar... Yendo a un grupo... Y luego me iba con otra agrupación... Sino que mejor decidí... Hacer... Un tributo a cada agrupación... Cada día... Y bueno pues... Mañana vamos a tener... A... Macumbi... El viernes... Inclusión 6... El lunes... A sangre joven... El martes... Galaxia... Miércoles... Cantagena... Jueves... Aztecas de Matamoros... Y viernes... Janeiro... Y ya saben... Este domingo... Siempre es... Dos horas de música romántica... De aquí... De los grandes... De Gilson Tegas... Que fueron... Los iniciadores... De toda la onda... Grupera de... El cojones... Dice... Cipriano Rocha... Felicidades por su programa... Ludivina... De parte del Grupo Dimensión... Muchas gracias... Cipriano... Saludos a todos... Chavos del Grupo... Del Teg... Para José Pesina... Y para todos... Los que nos están... Sintonizando... Damián Mendoza... Y mi amiga hermosa... Marta... Martínez... Mi güera... Adorada... De allá... De Nuevo Laredo... Aquí... Aquí vamos... Una canción... Una canción... Que... Que... Que te gusta... Y pues... Esta canción... Es para ti... Y... 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 Te quise a besar, oye linda princesa, yo te quise a besar, porque tienes la belleza que es la mañana que es la final, porque tienes la belleza que es la mañana que es la final. Yo te quiero, yo siento que se me desplaza el alma, yo te quiero, yo siento que se me desplaza el alma, desde que pasó el momento, tu nación fue de la calma. Oye, linda princesa, yo te quise la besar Oye, linda princesa, yo te quise la besar Porque tienes la belleza de una maya, la rima, la rima Porque tienes la belleza de una maya, la rima, la rima Eso fue linda princesa de Tropical Balleta Me encanta Eso Tenemos saludos para Jorge Raquel y María Alberto Garza María Alberto Garza no se llama así Este señor del Pegaso Yo no sé, hay muchos Pegasos, no sabes cuál es cuál es Bueno, vamos a ir, ¿qué tenemos ahí, Julio? Pues faltan como cinco minutos ¿En serio? Ah, no, faltan veinte minutos todavía Ah, empezamos tarde, peto Aquí vamos con una canción que se llama ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué? Sí que voy a tanto ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós a mi pueblo, linda princesa! Porque te quiero tanto, no me alegres Pienso dejarte alguna vez para rendernos enamorados Corre caballito, morena de mi alma y no me dejes ¿Esa? Sí Ya lo hemos escuchado, ¿no? Ah, ok, ok Está bien, este es tu programa Whatever you say Whatever you say, I do ¡Ja, ja, ja, ja! Ja, ja, ja Aquí vamos con Pienso dejarte Órale ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Les voy a decir algo porque dicen que yo no hablo ni yo tampoco hablo cuando están las canciones porque mucha gente las está grabando gracias a Dios que yo tengo las canciones que estamos poniendo en la reunión pero hay gente hay admiradoras de todas las agrupaciones de aquí de Houston de las canciones que estamos poniendo diariamente entonces hay gente que las está grabando y me manda mensajes y me dice Ludivina por estas canciones porque las pienso grabar y por eso por respeto a ellos yo nunca hablo cuando está una canción y yo tampoco porque hay gente que está grabando estos clásicos de oro y bueno pues a mí me da mucho orgullo mucho gusto tener estas tener esta música que me hace un favor de regalarme los personajes que yo he estado entrevistando desde 2016 para acá es por eso que yo tengo mucho material de todas las agrupaciones porque ellos son tan caballeros de que cada que vienen a que yo les hago una entrevista me traen su material por eso los tengo ah mira aquí nos está mirando ya a San Pérez Sammy un saludo para tu papi para tu mami para tu novia para tu hermana para Beto Aranis y para todos los que nos están sintonizando aquí está Richard González y Carito Torres aquí vamos con Tropica Bagata algo de Vallenato creo que esta fue la 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 última material que hizo Juan y vamos con Catalina ah mira que bonita catalina se que me quieres pero no me quieres no me quieres no me quieres no me quiero no me Porque así son las mujeres y eso no le interesan Porque así son las mujeres y eso no le interesan porque así son las mujeres Dice que me adora, pero no me quiere Ay, dice que me quiere Dice que me adora, pero no me quiere Ay, Catalina, Catalina Hoy en mi cabillo te vas a quedar Ay, Catalina, Catalina Hoy en mi cabillo te vas a quedar Ay, papi Hoy en mi cabillo te vas a quedar Ay, Catalina Dice que me quiere Pero será por lo que tengo Ay, Catalina Dice que me quiere Pero será por lo que tengo Porque te he puesto una fócorra Y me acorreo con el empeño Porque te he puesto una fócorra Y me acorreo con el empeño Ay, dice que me quiere Dice que me adora, pero no me quiere Ay, dice que me quiere Dice que me adora, pero no me quiere Catalina, Catalina Hoy en mi cabillo te vas a quedar Catalina, Catalina Hoy en mi cabillo te vas a quedar Eso fue Para Javier Pasos que va a ser galardonado El 21 de noviembre allá en el Broadway Music Legacy Award De nuestro querido amigo Sergio Girozano Que es el presidente de ahí de la Mesa directiva del Broadway Music Legacy Award Vamos a mandar saludos para Clarence Burrier Y para todos los que nos están sintonizando Vamos a poner ahora el tema que se llama Aquí se llama Isabel Isabel ¿Cuántos nombres yo creo que es? Para que bailas conmigo Estoy muy divertido, estoy muy divertido, estoy muy divertido. Caramba, como quiero yo Paso por el canto ¿Cuántos regues y te ruego? ¿Cuántos regues y te ruego? Te quiero decir que te quedas un bonito Te quiero decir que 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 te quiero decir Ay, si te vas con otro, caramba, como quedo yo Ay, si te vas con otro, caramba, como quedo yo ¡Oye! Con un saludo paramos de reno, lo veo Vamos a decir San Pico De la Luz Arresado de México Frontera de la Mávite Eso, te tengo el proyecto con Isabel Pues, qué hablen con estos grupos, ¿verdad? Que Leticia, Catalina, Isabel, María Isomé Luz Divina ¿Cuáles canciones de mujeres? Hablando de Luz Divina ¿Por qué no escriben canciones para hombres, ¿verdad? Como de Roberto o algo Hablando de Luz Divina ¿Ya es verdad? Hablando de Luz Divina Vamos a... Mañana, bueno, un día de estos Vamos a poner Junior está sacando la canción de Luz Divina Al estilo Impacto de Oro Te la pongo ahorita No, ahorita no Porque ahorita estamos en la programación Y es una fuerte respeto Estamos en el tiempo de Tropical Vallarta ¿Ok? Aquí ya se está reportando nuestro amigo querido Mario Priones Mario, te esperamos el domingo a las 5 Acuérdate, tenés una cita aquí Con nuestra querida Anita Vamos a tener a... Gardenia Viella Saludos Mario Para que nos canten Cucurru, cucupalona Ahí te traes la guitarra Mario Para calar el equipo aquí A ver si... Si invitamos a... A Samuel, a San Pérez Para que toquen aquí la batería Y bueno Aquí les hago unas gorditas de chicharrón O palitos Con carnita de puerco Frijolitos con chorizo Porque acuérdense que es el 15 de septiembre ¿Verdad? Ya se me hizo agua en la boca porque no he comido Para Nick Luna Leo Rangel Juan y Aguilar Lidia Martínez Juan Pablo Domingo Dominguez Cruz Dominguez Daniel Herrera Y para todos los que nos están sintonizando Muchas gracias por todo su apoyo Y bueno Pues este fue la... El tiempo de Tropical Vallarta Aquí en Rindido Tibuto A las grandes agrupaciones de la época dorada de Houston, Texas La cuna musical Y en esta ocasión le tocó a Tropical Vallarta Muchas gracias por su sintonización Por sintonizarnos Ah, mira, aquí tenemos también a mi amigo querido Misael Torres Aquí ya se está... Ya se está programando con nosotros Bueno, muchas gracias a todos Buenas noches Y que duerman bien rico Y mañana los esperamos Con el grupo Macumbi 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 Ok Esta es la última canción ya Que me van a poner de Tropical Vallarta ¿Cuál es el tema? Por la madrugada Por la madrugada Muchas gracias por estar aquí apoyando a la música inmortal De aquí, de Houston, Texas Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la madrugada Ay, yo me siento saloso Por la madrugada Ay, yo me siento feliz Traigo a mi morena Para bailar esta tuya Traigo a mi morena Para bailar esta tuya Prende las siete velas Que ya la patra comienza Agarra a tu pareja Para bailar esta tuya Agarra a tu pareja Para bailar esta tuya Por la madrugada Ay, yo me siento saloso Ay, yo me siento feliz Ay, yo me siento saloso Ay, yo me siento feliz Ay, yo me siento feliz Ay, amor Por la madrugada Ay, yo me siento saloso Ay, yo me siento feliz Ay, yo me siento feliz Ay, yo me siento saloso Ay, yo me siento feliz Ay, yo me siento saloso Ay, yo me siento feliz Buenas noches, hasta luego, hasta mañana Ay, yo me siento feliz 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 Gracias.